No pasa nada, si, vamos un poquito tardecito, pero no pasa nada porque nos van a contar una historia de navidad, por cierto mañana es, bueno, navidad 24, así que 24, 25, bueno, da lo mismo, felices fiestas a todos si lo van a pasar en familia, lo que sea, sepan que desde aquí desde un extraño al que miran videos casi diario bueno, les desea una feliz navidad, si aquí está mi abuelo, bueno, es un abuelo adoptivo, ya le digo abuelo porque no es de la misma raza porque es un aldeano, pero nos va a contar una historia muy interesante, no se olviden de checar los videos anteriores, por favor, si, que se los voy a estar dejando ahí o los vayan a checar y también suscribirse a los nuevos proyectos que van a empezar este año, chicos, si, hubiera querido hacer otras cositas mejores, pero bueno ya les voy a ir comentando, dice, sabes hijo, que yo una vez conocí una aldea de dulce de niño, dice, una vez me perdí en el bosque en una tormenta de nieve, era una aldea oculta en medio de un bosque nevado, donde las casas eran de galleta, los árboles de chocolate, los ríos de caramelo y las flores de algodón de azúcar, me suena un poquito la historia ¿qué había ahí? allí conocí a unos aldeanos que eran muy amables y generosos me dieron ropa abrigada, comida deliciosa y un lugar donde dormir, me contaron que en esa aldea siempre era navidad y que santa los visitaba primero a ellos cada año pero también la sombra de san nicolás los visitaba una noche antes ¿conociste a santa? sí hijo, una noche mientras todos dormían escuché un ruido en el tejado, me asomé por la ventana y vi un trineo volador tirado por renos y en el trineo estaba santa con su traje rojo y su barba blanca me saludó con una sonrisa y me dijo que tenía un regalo para mí pero que me portara bien y señaló a las sombras de una casa, no me lo creo fue cuando vi a Krampus con su séquito de duendes rojos parecidos a diablillos a la mañana siguiente desperté en el bosque donde mis padres me encontraron bueno, a ver, para la edad del aldeano, del aldeano viejito yo creo que eso ha pasado en unos 100 años más o menos ¿no? 300 años, no, 500 años pero ¿saben qué? me gustaría darle un regalo al abuelito porque ¿saben? él me va a dar dos regalos, ¿saben? entonces, no, uy, qué rayos, no me digas no, ¿qué nos está atacando? ven, 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 ven ¿qué rayos? ¿qué es esto? les iba a decir que, no, a mi abuelo no le vas a hacer nada tomo poción recarga, recarga, recarga ven, 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 ven ¿qué rayos? no puedo saltar, ¿pero por qué? ¿por qué no puedo saltar? ahora vamos tomo poción ¿qué rayos? no, estoy en un buque interminable vamos, dispárale dispárale ¿qué rayos? vamos, dale no, no inventes me quedé atorado chicos, ayuda quedé atorado ¿qué rayos? tomo poción poción vamos uy, encontré algo no te pases, méndigos dragones, hermano méndigos animales son asquerosísimos estos tipos, eh ay dios, les iba a comentar que voy a voy a encontrar la aldea del abuelo pero no, ¿por qué no puedo saltar? ¿en serio? ¿en serio? fuuuh, méndigo dragón no inventes bueno, ¿saben qué? estaba pensando voy a encontrar la aldea del abuelo y como él me ha dado dos regalos como íbamos diciendo voy a eh, traerle algunos dulces para que se recuerde de ahí si es que existe, claro no lo sé ahora que nos atacó el dragón había una cosa de caramelo no sé si hicieron cuenta había una cosa de caramelo pero no sé para dónde señalaba esta cosa aguas, eh porque había ah, aquí es una una abeja uy, miren allá bueno, les iba a comentar algo lo que les estaba diciendo me hubiera querido hacer más cosas ok, para navidad pero ustedes saben que el presupuesto no está bien eh, los videos pues ya no ya no están siendo apoyados tanto así que eh voy a hacer otro proyecto la verdad y funcionando ese yo creo que dejaríamos un poco pues de lado este dependiendo lo que sea porque principalmente les comento principalmente mi primera idea cuando uno tenía canal era que se hiciera un proyecto como de historias de terror investigaciones paranormales no de exploración sino que en video y tal y así todo eso lo quería hacer pero eh me terminó atrapando el gaming después los videos de bueno de terror y así bueno de pseudo terror porque no son de terror eh nada más pues salen cosas del juego no hay otra cosa que te digas ay es muy realista esto no pero bueno eh nada más eso o sea quizás alguien diga ah no que saca una animación no sé que amigo las animaciones son muy caras ok y no hay presupuesto ahorita entonces yo creo que con un presupuesto mejor podríamos hacerles algo yo hubiera querido regalarles a todos una playera del canal o así o sortear algo pero como les digo pues no hay no hay presupuesto entonces pues ustedes tampoco estarían recibiendo nada pues por lo mismo igual muchas gracias a todos eh bueno los que contribuían con un dólar al mes dos dólares o lo que sea o medio dólar también se agradece mucho y a la gente que está ahí si que está ahí dándole like mirando los videos la que queda ok la que queda a esas personas las vamos a recompensar y eh se los prometo mañana 24 les voy a regalar aunque sea un saludo si yo sé que no es mucho pero ya saben que a veces se me complicaba pues todo eso y por cierto por favor necesito que en los comentarios me pongan su edad ok si quieres ser parte de la nueva cosa que vamos a hacer que me pongan su edad por favor pónganme su edad me dicen en los comentarios a ver que rollo por favor sin mentir eh porque yo yo estoy viendo eh yo estoy viendo estoy ahí echando el ojo necesito comer algo necesito comer algo estas cosas se podrán comer vean que me están guiando a algún lado pero no sé ay mira si a ver si se puede comer esto hoy si ay papá sabes que vamos a encontrar esta aldea estos estos candies no no inventes mira como tengo hambre y no hay nada aquí en metros a la redonda vamos a empezar a comer de esto mientras buscamos la aldea oculta navideña si y es como les decía chicos las tengo bueno es como una colaboración digámoslo así con otro canal de música pero se van a sorprender bueno no sé si se van a sorprender pero espero que les haya gustado yo lo hice con mucho amor pues con mucho esmero y me costó un poquito pero si logré lo que quería miren hay que cruzar el río saben que me hubiera gustado regalarles unas playeritas pero ya se va a hacer ya se va a hacer pero primero necesito que para que les revere el secreto a ustedes que me pongan en los comentarios que edad tienen o cual cual va a ser su su cumpleaños y cuanto van a cumplir ok entonces quiero que pongan su edad y si no si están por cumplir años cuantos van a cumplir ok nada más para checar o sea aquí nadie los conoce chicos nadie les va a decir ay estás viejito estás muy chiquito no nadie les va a decir nada nada más quiero conocerlos para ver que tal se iría a hacer el proyecto uy mira oye hablando ya llegamos ya llegamos bueno es un bioma no es un bioma uy que rayos saben lo que si me molestó en el video fue que ese es un aldeano ah no es un miren hay muchas cosas tiradas lo que si me molestó en el video fue el dragón ese dragón puerco uy mira hay dulces y esto también lo puedes agarrar uy papá que es esto comes de esto mira y aquí hay otras rojas que es esto red candy a ver vamos a comer te la puedes comer sin nada miren estas no te las puedes comer creo si a ver a ver a ver está fallando también un poco el mouse todo se me juntó esta navidad a los buenos deseos la buena suerte todo amigos estoy feliz hay que ser feliz chicos si la verdad que rayos que es eso ay que es esto que es esto ya vieron una casita de jengibre una casita de jengibre que rayos oh papá que es esto un hombrecito de jengibre uy uy no inventes y arriba uy a ver uy 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 papá que es esto uy no no te pases espérate ey queo por favor contrólate estás estás en modo araña todavía no inventes mira tantos dulces no hoy si se va a alegrar el abuelo aunque el abuelo pues no puede comer mucho por sus dientes y eso miren esto oh no más uy que sabroso que sabroso vamos a llevarle tantos dulces pueda comer uy miren hasta hay herramientas de dulce hombrecitos de dulce no me ha tocado una espada un pueblito de dulce de galletas que raro uy que es esto no te pases oh my god a ver chicos vamos a venir a agarrar esto bueno ah mira hay dos dos diferentes bueno lo que quiero que hagamos en este video es que vamos a escuchar un villancico pero canción 5 esmeraldas no traigo esmeraldas amigos les vale con dulces les puedo dar 6 de estos 6 de estos una pica porque ya tengo aquí varias arre y un bueno dos conejos de chocolate para que escuchemos el gran villancico vamos a poner el volumen aquí a 50 no sé si van a escuchar pero es mejor que lo regule editando ahí está le vamos a poner más es que no sé saben qué lo puedo regular con el con el coso a ver escuchemos escuchemos ¡Suscríbete al canal! 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 No, ni nos da nada, no, ni nos da nada, en serio, a ver el regalo, red lollipops, red, uy, chicos, miren, tenía este gorro de santa, pero nos vamos a poner este, ah, perro, ahora sí, mira, este sí está chido, no como los otros, miren, ah, caray, este sí, vean, hermoso, ahora estoy listo para navidad, amigos, estoy de rojo y todo, lo que sí es que, no sé, habían como, escuché como diablillos, pero no sé dónde, dónde están, hola, pues sepa, eh, sepa, no sé, está un poquito grande este bioma, eh, y la aldea no sé si es esa, vamos a recorrernos para allá, creo que vi algo por ahí, A ver, o son estos manes, ah, no, son los campistas estos, ala, mira, todo te da dulce, literalmente todo es dulce, vamos a comer un helado, ay, me asustaron ustedes, esos no paran con su música, lollipop, la lollipop, a ver, eh, pasará algo, a ver, en el nombre de la ciencia, Oh, papá, ice cream cake, bueno, eso, eso fue en el nombre de la ciencia para experimentar, eh, chicos, no fue porque, pues, a esos ya no sabemos, ya sabemos qué hacer con esos, entonces, los dejamos ahí, pobrecitos, ¿qué es esto? Es un, ah, ya entendí, es un pastel, es un pastel, chicos, a ver, te dan esto, para que puedas agarrar pedazos, ay, esto sí me gusta, oh, no, aquí todo es comecible, chicos, literalmente todo es comecible, a ver, vamos a, vamos a probar, espérate, Uy, eso está, ay, sí, ¿qué es esto? Literalmente todo está hecho de dulce, miren, te puedes comer eso, caramelo, puedes comerte esto o no, mmm, ah, bueno, se hace dulces, uy, ahí hay fruta, mía, hay fruta ahí, ¿qué rayos? A ver, nada más quiero ver, me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, 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 a ver, ¿qué es esto? Que nos dieron caramel berry, ¿y esto qué se come? ¿se come esto? ¿Hola? No, pues, no sé cómo, eh, a lo mejor lo tengo que cocinar o no sé, vamos a llevar esto porque, ¿saben qué estaba pensando? Si esto es una semilla, podemos plantarla por allá, por allá lejitos, ahí está, aquí puedo, en el aire puedo saltar, eh, chicos, uy, llegamos a otra lea, miren, creo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Ah, bueno, es una torre como de bastón, como de guía, ¿no? Todo es comida aquí, literalmente, los monos, uy, ¿qué es eso? Un pedazo de hielo, ¿eres un pedazo de hielo, amigo? A ver, un ginger, ¡ay, mira! Bueno, es un hombre de galleta, ¿no? Y aquí saqueando la aldea de galleta Ay, son súper débiles, a ver, vamos a pegarle al témpano, ¿dónde está? ¿Dónde se fue el témpano? ¿Dónde estás, témpano? Pequeño, pequeño témpano, por favor, necesitamos, se fue a esconder porque le estaba pegando sus géneres, creo Se fue, no lo vio mío, no, uy, me soltó algo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Holiday Spirit ¡Ah, caramba!